Pero en güeros, no me lo tomen a mal, pero yo en sí no he visto que ustedes son medio culeros, y no me voy a arriesgar a que vayan a hacer una pendejada. Así que aquí el sardo y yo, Merengues, nos vamos a encargar de la encomienda del patrón. Ustedes se van a limitar a llevarnos a donde haya que ir y a decirnos a quién hay que chingarse. ¿Afirmativo? Y aquí mi sardo dice que por su dinero no se preocupen. Aquí despacha el Pancho Macana. Es un pelado de bigote. Eso es un grandote. Oye. ¿Cómo ves tus guarros, mi Benny? Pues para mí que el training se los da el CIA. Estos no son, sargento. Puta madre. ¡Pélense! Vamos, güero. ¡Vamos, güero! ¡Vamos! ¡Vamos, güero! ¡Suscríbete! ¿Estás seguro que son todos, cabrón? Oh, sargento, ya le dije que yo conozco a los Panchos bien Los conozco desde que don José trabajaba con su hermano Ya nada más nos falta don Francisco A ver, hijo de tu puta madre, igual ya te va a cargar la chingada Pero para que te vayas de esta vida sin sufrir Ancina, te voy a dar tres chances para que me digas ¿Quién fue el dedo que les dijo? ¿Dónde bajar al hijo de mi patrón? Una, vete a la chingada, pinche guacho puto Sardo Dos ¡Chinga, supernaval! Tres A ver, Panchito Con tu hermano fui muy buena gente Y le di tres chances Pero a ti, Ancina, nomás te voy a dar uno ¿Quién fue el soplón hijo de la chingada? ¡Voy, yo! ¡Voy, yo! ¡Voy, yo! ¡Voy, yo me acogí a San Miguel! Así me gusta Flojito y cooperando ¿Y cómo se llamaba? Te juro, te juro que no sé, cabrón No sé qué le decían al diablito, pero te juro que no se va Cuachata y uña ni quitsi panchas Con tan chico inca cuía diablito A ver, güeros Ancina que ustedes son del mero San Miguel ¿Y no conocen al diablito ese? No La neta, yo tampoco, sargento Pero no ha de ser difícil encontrarlo ¡Pues órale, cabrones! Vamos a buscar al papá de estos pendejos Para acabar la encomienda de mi patrón ¡Sardo! Pásame los machetes para pasar a proceder A ver, ustedes Ancina, les he dicho que no se metan Pero ya se están pasando de huevones Tráiganse unas bolsas para echar las cabezas